Hasta el mediodía por NVR, la radio, FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. ¡Adjudicás y no pagás más! Solicitá asesoramiento al 11 55 040308. Tengo entendido que la gente de Esco va a entregar una moto mañana en general de acera, por eso bailaba así feliz. Yo no sé cómo va a subsistir la empresa entregando tantos premios, pero bueno, ponele. Hola chicas, ¿cómo les va Jenny Gobi? ¿Cómo van? Hola Alfred, muy bien, buenos días, súper contenta. ¿Cómo hacen ver estar siempre súper contenta? Repartir alegría siempre nos hace sentir muy contenta. ¿En serio que reparten tanta alegría todo el tiempo? Ahora mañana en las heras, ¿qué onda en las heras? Un premito, así una plancha. Recién salimos de la radio, de las heras, de 40. Bueno, les mando un abrazo a los chicos de la 40, a Grillo especialmente, un saludo. Sí, sí, estamos, bueno, haciendo promociones, hacemos promociones para toda la gente que era en las heras. ¿Los atendieron bien? Bueno. ¿Los atendieron bien ahí? ¿Los atendieron bien ahí? ¿Mejor que acá? Sí. Bueno, no, una bromita, decías, yo te interrumpí Jenny. ¿Qué? Te interrumpí para aflojar un poquito. Ah, te decía que bueno, que estamos con promociones acá en las heras, pero que no nos olvidamos de la gente de Navarro, que no nos extrañen. Y sí, por eso les extrañamos. ¿Seguro que no se olvidan? ¿Y cómo me lo vas a demostrar? Y llevándote el premio mañana, Vals, el domingo. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Bueno, comuníquense al 1155-0403-08. Nos reciben en su casa, como están haciendo tantos vecinos, tanto de Navarro como General Las Heras. Le explicamos una promoción adaptada a tu economía, a proyectos que vos tenés, ¿sí? Es accesible para todo tipo de personas, de clase baja, media vuelta, ¿sí? Te suscribís, el sábado salís adjudicado, no pagás más, el domingo te estamos yendo a avisar. Así de fácil. ¿Así de fácil? Sí. Escúchame, Jenny, pero ¿ahora ustedes qué van a entregar? ¿Ustedes qué van a entregar? ¿Una plancha en las heras ahora el sábado? Es parecido, una plancha de dos ruedas. ¿Una plancha? ¿Cómo es una plancha de dos ruedas? De dos ruedas. ¿Qué sería? ¿Una plancha de dos ruedas? ¿Qué es eso? Vamos a estar entregando para Candela García su moto, una Honda Wave. ¡Una moto! Una Honda Wave. ¿Y cuánto pagaba esa chica? Un kilómetro, con plata. Ya la plata se la entregó, ahora por fin ya le estamos entregando la moto. ¿Y cuánto pagaba la chica esa? ¿Cuánto pagaba? Sí. ¡1.500! En ese entonces la promoción era solo 1.500. ¿1.500 pesos se lleva la moto? No, no, no. ¿Se latan así? Siete cuotas y se llevó su moto cero kilómetros. Ahora me doy cuenta porque realmente están siempre felices. ¿Viste? ¿Viste por qué la alegría? ¿Y a Navarro cuándo vienen? Para mañana vamos a estar acá en promoción en Las Heras y Navarro, ¿sí? Vamos a estar divididos en varios grupos porque siempre procuramos estar tocando las zonas. ¿Y qué tienen de promoción para mañana? Para nosotros. En promoción tenemos... Es una promo promo, 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 ¿eh? En promoción tenemos un fabuloso 208 más 500.000 pesos con una cuota de 17.736 pesos. También tenemos una camioneta Frontier 4x4 con un millón de pesos encima con una cuota de 36.636 pesos. Pero es una camioneta, una camioneta. Y tenemos también para las familias, para los motoqueros, un combo que tiene una Honda West, una Titan y una Tornado con un valor de cuota de 7.950 pesos. Pero tres motos me dijiste. Tres motos. ¿Tres para toda la familia? Para toda la familia. Ah, pero a mí me gusta el 208. A mí también. ¿Cuánto vale el 208? 17.736 pesos y te viene con medio millón arriba. Ah, para, porque yo me digo, ¿y cómo pago el patentamiento y eso? Sí, lo único que debes hacerte cargo es del patentamiento y ya te viene con la plata. Porque ESCO se encarga de lo que es plete, acarreo, papelería, copia de llave. Pero eso es magia. Usted debe hacer magia. Y también agradecer mucho a la Sociedad Italiana de Navarro por el evento que se hizo el día sábado. Hermoso todo. También nosotros súper contentos. Vendieron bastante. Y me dijeron que vendieron bastante. Sí, sí, sí. Porque venía gente de todos lados. Estaba una señora que era puestera, que venía de Capilla del Señor. Y nos consultó, nos comentó que ella desde allá estaba ahorrando y que la hermana de ella salía adjudicada. Así que imaginate el alcance que tiene ESCO. Qué bárbaro. La otra vez me llegó la lista de todos los premios que entregaron este mes. Impresionante en todo el país, montonazo. Toda la historia y, bueno, todo lo que vamos a hacer de acá en adelante. Qué genio. Bueno, entonces mañana en Navarro, están en las heras, pero si alguien se llama Navarro se vienen. O, como dijo Gobi, también los equipos están distribuidos en distintos lugares. Ah, eso me hace señal. Que digan el teléfono. Que piden el teléfono. Te digo. 11-55-04-03-08. Y es fácil, ¿eh? Mirá que Débora ya lo sabe. Es fácil. Bueno, chicas, entonces, estando en las heras, van a trabajar también en Navarro. En Navarro los puede sorprender porque seguramente les van a llamar, ¿eh? Claro que sí. Este sábado tenemos ya el sorteo de adjudicación. Así que les pedimos a todos nuestros suscriptores que tengan su cuota al día. ¿Sí? Les deseamos mucha suerte, mucho éxito. Y, bueno, saludos especiales para todos nuestros suscriptores, para los próximos suscriptores. Y en especial a Cuchurrumín, que quería que los saludaran. ¿Quién es Cuchurrumín? Ah, es un alias. Cuchurrumín, mirá lo que se trae. Así que mucha suerte, mucho éxito. Bueno, Cuchurrumín. Y no se les olvide tener su cuota al día, ¿sí? Bueno, Cuchurrumina. ¿Qué será Cuchurrumín? Cuchurrumín, qué bonito. Bueno, chiquitas, gracias, ¿eh? Por la onda. Beso enorme para ustedes, lo mejor. Siempre lo mejor. Gracias, beso. Chau, chau. Muchas bendiciones. Igual, igual, muchas gracias, ¿eh? Las chicas de Jocada, día, son más simpáticas. Las Cuchurrubinas son fenómenas. Todo lo que quieras con ESCO. Con ESCO, podés cumplir tu sueño del auto cero kilómetro, moto o el capital en efectivo para tu proyecto. Suscribite hoy. Con ESCO, tenés las cuotas más bajas garantizadas. Solo con tu DNI. Con ESCO, ahorras, adjudicas y no pagas más. ESCO es querer tener. Solicita asesoramiento al 11-55-0403-08.